Teoría súper loca en Piggy, de verdad. Bueno, ¿se acuerdan de la cinemática del capítulo 10? Donde el hombre del sombrero le dice ¿Acaso reconoces esto? Y nosotros le decimos Sí, son las alcantarillas de la escuela. Ah, sí, por cierto, ahí está Mr. P. Y también reconoces esto, le dice. Y dice Sí, es la planta. Y miren, ahí también está Mr. P. Y en el carnaval, que también ahí está Mr. P, aparecen dos notas sobre el personaje supuestamente del amigo del hombre del sombrero. Y en el evento de Mr. P también aparecen unas notas que eso también tiene una relación. Así que creo que ya supones lo que acabo de decir. Mr. P era el amigo del hombre del sombrero. Sí, yo sé, es una teoría muy, muy loca. Pero si tú lo piensas, puede que tenga sentido.